Queremos hoy sobre todo agradecer a la consejera y a todo su equipo el que hayan decidido unificar, coordinar y planificar en esta estrategia todas las potencialidades que tenemos los municipios costeros y sobre todo establecer una hoja de ruta conjunta porque ya sabemos que cuando vamos de la mano y cuando aprovechamos las alianzas y cuando nos apoyamos entre las diferentes administraciones con esa colaboración que debe existir siempre conseguimos mejor nuestros objetivos. Quiero agradecer a la alcaldesa por recibirnos aquí para presentar un proyecto que no se podría presentar en ningún sitio mejor que aquí en la ciudad portuaria. Hoy damos un importante paso para la región de Murcia. Miramos al mar y las oportunidades de futuro que nos ofrece para generar empleo y actividad empresarial en sectores tan importantes como la agricultura, la pesca, la industria náutica o el turismo. Nosotros tenemos una buena experiencia que es el plan estratégico de turismo que elaboramos junto con la Consejería de Turismo después de la pandemia, el que ya estamos ejecutando y que nos ha dado muy buenos resultados. Estamos elaborando también el plan de la industria, no solo de la región de Murcia, sino también de Cartagena y Comarca. Hoy nos encontramos con empresas que necesitan personal cualificado. Lejos de lo que pasaba en otras épocas, en otros periodos de crisis, se están creando oportunidades, pero necesitamos que se tenga esa formación especializada a la carta. De hecho, en la mesa de la formación para las nuevas industrias, donde tiene mucha importancia el programa CAETRA, de la industria naval y de la defensa de la tecnología dual, y también a otros sectores que ha mencionado la consejera, ya tenemos 75 empresas y entidades formativas. Hemos firmado cerca de una treintena de convenios. Estamos dando ya la formación especializada a la carta para que las oportunidades se queden aquí en nuestro municipio y, como digo, en nuestra comarca.